Como somos antropóloga y socióloga, por supuesto la investigación empieza a que todo es una construcción social. La edad es una construcción social, el género es una construcción social y la diversidad funcional también es una construcción social. Entonces, si nos centramos en este último constructo, nos damos cuenta que existen determinadas terminologías para referirnos a lo mismo. Algunas de estas son limitantes y despectivas, como por ejemplo la palabra minusválidos. A día de hoy priman dos modelos teóricos. El modelo médico, que ve la diversidad funcional como una patología en la que cada persona se tiene que curar, tiene que hacer por curarse. Y el modelo social, que entiende que es la sociedad y no la diversidad funcional la que discapacita y la que discrimina. Es decir, con recursos, con adaptaciones, con accesibilidad universal de todo tipo, no solo arquitectónica, con accesibilidad sonora, visual, cognitiva, ninguna persona sería discapacitada. Mejor que una explicación teórica de este concepto, os queremos contar a modo de viñeta etnográfica lo que nos pasó en un evento al que acudimos cuando estábamos en plena investigación, que yo creo que va a aclarar perfectamente este término. En Bilbao, el 16 de febrero de 2019, en las jornadas Interseccionalidad y Mujer con Diversidad Funcional organizadas por la Asociación Feminista Gafas Moradas, la primera ponente, Mariana Andrés Hacha, empieza su intervención con la siguiente pregunta. ¿Alguna de las asistentes tiene diversidad funcional? Nadie del público levantamos la mano, ninguna de las que estábamos allí nos reconocimos como persona con diversidad, o mujer en ese caso, porque éramos todas mujeres, con diversidad funcional. Va pasando el evento, después de varias horas de ponencias y para dar el cierre de oro a las jornadas, Mariana se dirige de nuevo a las personas asistentes para decirnos que va a facilitar un manifiesto feminista con el objetivo de sacar unas últimas reflexiones de las jornadas. Al repartirlo, el público constata que el escrito está en braille y nadie de los que estábamos allí podíamos leerlo. Y entonces, Mariana, con un zasca monumental que nos dio a todas allí, nos volvió a preguntar ante la sombra de la audiencia ¿seguro que ninguna de las asistentes tiene diversidad funcional?